¡Ahí está mosca! ¡Hazte para allá mosca! ¡Hazte para allá! A ver amigos, vamos a jugar al juego de las vocales con la mosca. ¡Canten conmigo! Una mosca parada en la pared. Una mosca parada en la pared. ¡Una mosca parada! ¡Una mosca parada! ¡Una mosca parada en la pared! ¡Ja ja ja! ¡Eso es! Ahora vamos a cantar la misma canción pero con la letra A. ¡Ana masca parada en la parada! ¡Ana masca parada en la parada! ¡Ana masca parada! ¡Ana masca parada! ¡Ana masca parada en la parada! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué divertido es! ¡Sigamos ahora con la letra E! ¡En he mesque perede lepered! ¡En he mesque perede lepered! ¡Ja ja ja! ¿Les gustó con la E? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la letra I. Enimiski pirid enlipirid. Enimiski pirid enlipirid. Enimiski pirid. Enimiski pirid. Enimiski pirid enlipirid. ¿No se han cansado? Sigamos ahora con la letra O. O no mosco porud lo porud. O no mosco porud lo porud. O no mosco porud. O no mosco porud. O no mosco porud lo porud. ¡Oh! 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 Solamente nos falta la última letra de las vocales y esta es la U. O no mosco porud lo porud. O no mosco porud lo porud. O no mosco porud lo porud. Un omosco porodo, un omosco porodo, un loporodo Espero que se hayan divertido igual que yo